Señor, disculpe, ¿cómo va a pagar? Señor, disculpe, ¿cómo va a pagar? Con la del BBVA Provincial, obvio. Usa tus tarjetas de crédito de BBVA Provincial, banco oficial de la Major League Baseball, y acumula cupones para disfrutar la increíble experiencia de presenciar un partido de la Serie Mundial. Úsalas y disfruta la vida. Con BBVA Provincial. Adelante. ¡Gracias!